Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact o bueno en si es de Hoyoverse pero está bastante interesante y es por eso que se los quise traer y bueno en si el post nos dice Mi Hoyo y Nio invirtieron juntos en una startup de fusión nuclear sin embargo como ya todos sabemos pues ahora ya no se llama Mi Hoyo sino se llama Hoyoverse aquí nos dan un poco más de detalles y nos dice Mi Hoyo y el fabricante de automóviles Nio invirtieron juntos 400 millones de yuanes es decir 63 millones de dólares en la puesta en marcha de fusión nuclear Energy Singularity que bueno en si es que ustedes quizás no conocen acerca de la fusión nuclear que es algo diferente a la fusión nuclear que es la que se tiene actualmente pues hay un proyecto bastante interesante llamado ITER la sigla son I-T-E-R por si quieren buscarlo en Google ya que es algo sumamente interesante que bueno en si las personas que estén interesadas pues pueden consultarlo en Google hay bastante información respecto a esto es incluso un proyecto increíble en el que se han unido alrededor de 35 países para poder crear la fusión nuclear además de eso acerca de esta temática pues incluso me han hablado en la universidad y me han dicho que la fusión nuclear pues es una carrera del futuro es decir pues se necesitará a bastantes personas que sepan fusión nuclear ya que es hacia allá a donde se encamina la energía del futuro y es por eso que igualmente he titulado de esa manera el video pero bueno vamos a continuar con el post justamente con lo que nos dijo el director ejecutivo de Hojoverse Liu Wei que nos dice la fusión nuclear controlada es una tecnología emocionante durante el último medio siglo todas las principales potencias científicas y tecnológicas han seguido invirtiendo y la investigación científica y la experiencia en ingeniería se han acumulado durante un largo periodo de tiempo la última década con el avance de varias tecnologías clave las empresas comerciales y el capital de riesgo han comenzado a ingresar al campo a lo grande y esta tendencia es especialmente evidente en los Estados Unidos Energy Singularity es la primera empresa emergente que hemos visto en China explorando esta dirección y tienen un equipo muy profesional una vez realizada la comercialización de la energía de fusión los cambios que traerá serán subversivos tratamos de imaginar cómo será un mundo futuro en un mundo donde la energía es de decenas sino de cientos de veces más abundante de lo que es hoy y esa energía es completamente limpia y segura este es el potencial de la energía de fusión esperaremos y veremos entonces bueno aquí justamente el autor de este post pues hace cierta observación y nos dice su dinero gacha va a resolver los problemas energéticos del mundo entonces la próxima vez que pelee por estar quizás desperdiciando el dinero en Genshin Impact pues no se deben sentir mal ya que en sí ustedes están salvando al mundo como les digo todo esto acerca de la fusión nuclear es sumamente interesante muchos dicen que es la energía del futuro y además de eso pues será una fuente mucho mayor que cualquier tipo de energía que tenemos actualmente e incluso se habla pues que con la fusión nuclear se hará mucho más sencillo toda la exploración del espacio así que si es que hay gente interesada en este tema pues obviamente que pueden consultar en internet toda esta información y además de eso pues si es que quizás ustedes están pensando en qué carrera seguir en un futuro quizás le podrían dar una revisada a todo esto de la fusión nuclear para ver si es que les llama la atención pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!